¡Adiós! 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 Reza, sí, sí, ¡toma! Al principio todo era, sí, 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 no, 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 no me fallaste, ahora te joder, algún día lo pagarás. Al principio todo era, sí, 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 no, 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 no me fallaste, ahora te joder, algún día lo pagarás. Todavía lo vas a negar, y me decías sí, 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 todavía lo vas a negar, ahora me dices no, 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 no. ¡Para mí ya no vas a negar! ¡Ahora me dices! ¡Sí, sí, sí! ¡Para mí ya no vas a negar! ¡Ahora me dices! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora tu cuerpo! ¡Ahora tu cuerpo! ¡Ahora tu cuerpo! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Eso! ¡Coma! ¡Ahorauxa! ¡Para mí! ¡Va! ¡Sáloz, salud! ¡Vamos! 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 ¡Mueve tu cuerpo, mueve, tu cuerpo! ¡Esa! ¡Gala, gala, gala! 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 ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Gala, 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 gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Bujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde están los corones? ¿Me están tomando? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. 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 La espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda.